¿Empezaste a modelar? ¡Viva el lunes! Era un programa único, no solo por sus animadores y la alta sintonía que el lunes a lunes entrega el público, sino porque reunía entre sus invitados a grandes estrellas internacionales. Fue el caso de la supermodelo alemana Claudia Schiffer, quien candiló a los chilenos con su gran belleza y simpatía. Y, ¿es verdad que la carrera de modelo es sumamente sacrificada, como se ve en las revistas y por lo que se oye, digamos? No creo que es en los películas, porque son películas de fecha, como una historia de fecha, no un documentario sobre la fashion. Es, sí, pero es una profesión muy difícil, porque lo que ves en las revistas no parece tan difícil, pero lo que es muy difícil es el viajero, trabajar horas largas, no tienes mucho tiempo de tiempo, no más privacidad, y eso se vuelve muy difícil, viajar de un lugar a otro y trabajar el mismo día que llegas, siendo jetlagged, no hablas de tiempo, así que eso es muy difícil. Cuéntame, ¿con quién fue tu primer desfile en alta costura? Esa fue con Chanel, y nunca quería hacer shows de fecha, porque cuando empecé, cuando empecé, cuando empecé, cuando empecé, cuando empecé, era una persona muy chica, y pensé, no me voy a hacer una show de fecha. Entonces, estaba trabajando con Karl Lagerfeld en el principio, para fotos, y él me dijo, ¿sabes, debes realmente darlo una vez? Y yo dije, no sé cómo hacerlo. Él me dijo, solo ser tu mismo, solo cambie, lo que quieras hacer, no me importa. Y yo dije, ok, voy a darlo una vez. ¿Tú, tu dieta es muy estricta? I have a general diet that is, that is, that is quite strict, yes, but I don't follow it every day strictly, I make many exceptions. ¿Tomas alcohol? I don't like alcohol, I don't, I don't like bitter and sour things, I like sweet things. I mean, the only alcohol I would like would be, let's say, a port wine. But I don't drink more than that, I'll be out. ¿Fumas? No, I don't like the cigarettes. ¿Por salud o por...? ¿Porque nunca fumaste? No, I wanted to smoke, when I was 16, I really wanted to smoke badly, because it was so cool. Everybody in school smoked, all my girlfriends. So, of course, you tried to smoke too, but I didn't like it. ¿Café? ¿Tomas café? I don't like coffee either. ¿Y qué, y qué toma usted? ¿Alguna, alguna tentación? ¿Los chocolates? ¿Ales? I love chocolates, yeah. I love anything that's sweet, really sweet, I love. Chocolate, licorice, desserts. ¿Pero no comerás muchos, o sí? ¿Lo dulce te gusta? Yeah, but that's the problem. Claro, yo no había venido a intervenir en todo este rato para tenerte metido un ratito y tú te preguntes, ¿Quién es este tipo tan apuesto que está acá? Yo me llamo Álvaro Salas, soy el mago también.